Bueno, hoy estamos aquí en Nueva Esperanza con todos los servicios que se brindan desde la Dirección de Desarrollo Humano. Hoy venimos con asesoramiento jurídico, venimos a brindar información acerca de los programas celíacos, programas alimentarios. Tenemos información para la gente con discapacidad, pases libres, certificados de discapacidad. Y mucha otra información que hacen al Desenvolvimiento General de la Dirección de Desarrollo Humano. Hoy estamos con unas condiciones de tiempo que no nos favorecen, sin embargo decidimos venir lo mismo para decir presente en el barrio Nueva Esperanza. Para traer el mensaje de nuestro intendente, el doctor Pablo Palomar. Y bueno, seguir compartiendo día a día y barrio por barrio de nuestra ciudad. ¿Hay un cronograma ya establecido, ya tiene programado el próximo barrio? Sí, tenemos programados, la semana que viene vamos a estar el 18 de noviembre y en barrio de Antártida, Argentina. Tenemos programados hacer dos visitas por semana durante tres o cuatro meses aproximadamente. La idea es llevar todos los servicios de la Dirección de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Gobierno en general al barrio. Tenemos nuestras oficinas en el centro cívico, pero la idea es tener la presencia y el contacto directo con el vecino. Bueno, me parece que está bien, dentro de todo nos brindaron lo que está, lo que estábamos esperando, especialmente yo por el tema de discapacidad de mi hijo, para ver cómo puedo hacer por el tema de los pases, por la sube y también asesoramiento legal y bueno, como siempre, están acá presentes. Bueno, primeramente asesoramiento en lo que necesitamos y también nos donaron la mercadería y la rojo de leche y espero que no siga la lluvia fuerte porque siempre salimos afectados. Bueno, será por otra oportunidad entonces. Sí, igual gracias por lo que hicieron y por lo que están siempre. Bueno, muchas gracias.